La Asamblea Democrática de Jalisco anunció que realizará este sábado el primer Congreso Constituyente Estatal, donde se pretende unificar la lucha magisterial y generar estructuras para organizar las acciones de la CENTE y la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco. Epifanio Méndez Rojas, secretario general del Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres, dijo que el objetivo es organizar el papel de la Asamblea, además de buscar el rescate y el fortalecimiento de las organizaciones de las regiones del Estado. Además de coordinar un plan estratégico para fortalecer la lucha en contra de la reforma educativa. Así lo señala Epifanio Méndez Rojas, quien detalla parte de las acciones. Pues se determinó que en base el día 13 de noviembre se hará una marcha nacional aquí en Jalisco y eso para nosotros es un gran respaldo y como decía Héctor de la Asamblea Magisterial, para nosotros es un honor tener a los compañeros de la CENTE aquí en Jalisco, dado que aquí es la cuna del mayor, digamos, traidor de los docentes en el país, Juan Díaz de la Torre. Por su parte, Juan Melchor Román, integrante de la Dirección Política de la CENTE, señaló que Jalisco es el Estado con mayor número de profesores cesados, por lo que buscarán coordinar acciones para este 13 de noviembre, que los docentes no asistan a la evaluación, ya que los profesores que fueron dados de baja por la reforma educativa no han podido ser justificados, por lo que continuarán con las luchas magisteriales. Habla Juan Melchor Román, integrante de la Dirección Política de la CENTE. Dado que estos ceses, tanto en educación básica como en educación media superior, no se han podido justificar ni de manera jurídica ni administrativa. Entonces, el respaldo tiene que ver con eso, con que también desde aquí vamos a hacer un llamado a la reinstalación de todos los compañeros cesados en el país, pero también hacer un llamado a los trabajadores de la educación de México a rechazar el siguiente calendario de evaluación que ya se pospuso en 10 entidades federativas, ya se pospuso también en fechas que inicia el 13 de noviembre. Las imágenes son de Gibran Albín, Señal Informativa, Henry Saldaña.